Hola, les habla Lorena Moran Mauro y para Mujer Latina Today. Hoy con nosotros, Laira Marín Marcum, la encargada de conectar a la comunidad hispana, a las organizaciones, con nuestra comunidad en el estado de Ohio. Está con el Ohio Latino Affairs Commission. Bienvenida aquí a Cincinnati. Vamos a hablar de salud. Bienvenida y gracias por venir a esta oportunidad de entrevistarte. Muchas gracias a ti, Lorena, como siempre. Bueno, estamos ahora aquí y vamos a hablar. Esta iniciativa me encanta porque cada comunidad es diferente, cada necesidad es diferente. Y con esa premisa vamos a hablar acerca de hoy. ¿Por qué están ustedes organizando esta conversación sobre la salud de los latinos de Cincinnati? Pues vamos a empezar con una iniciativa que se tuvo con Lula Cojayo hace tres años para tener una Feria de Salud y de Sanidad. Así empezó todo con el Latino Health Summit de Ohio en el 2012. Y a partir de entonces, en la primera cumbre en el 2012 y en la segunda en el 2013, nos dimos cuenta que era muy necesario saber las necesidades referente a la salud y a la sanidad en el estado de Ohio con la comunidad hispana y las otras minorías. Pero más que nada que cada condado y cada ciudad tenía diferentes problemas y diferentes estados que necesitaban. Entonces, se consiguió una pequeña grant a través de la Comisión de Minority Health en Ohio para llevar a cabo estas conversaciones regionales. Y ya hemos llevado a cabo cuatro de ellas. Y nos hemos dado cuenta de la diferencia de toda la comunidad hispana a que tiene en sus necesidades. Por ejemplo, en el norte, en Cleveland, necesitan más proveedores, más adoptores, más enfermeras de sanidad para poder relacionarse bien con la comunidad. Este, quieren promocionarlo en las universidades, en los colegios de enfermería y también en todos los otros proveedores que dan todos los temas de sanidad, como técnicos, como los de rayos X, como los encargados en los hospitales. Todo eso es súper interesante. En Lorain, Ohio, por ejemplo, nos dimos cuenta que lo que ellos necesitan y ya han visto en su comunidad con la gente hispana es que quieren más programas de nutrición y de bienestar y de ejercicio. Esos son algunos de los casos. Por ejemplo, en Youngstown, lo que ellos necesitan más es tener más gente bilingüe, más intérpretes, más gente que les pueda ayudar con los servicios que necesita su gente. Más adulta, los de la tercera edad, los que están ahora, ya son tercera, cuarta generación y ya hay mucha gente más mayor que necesita ese tipo de ayuda y que también, en general, lo que todas las regiones necesitan es que se les comprenda con el tema cultural y la competencia que se necesita para entender a nuestra gente y no solamente nuestra gente, a todas las minorías. No es lo mismo ser de Puerto Rico y tu cultura que ser de México o de Chile o de Argentina o de Venezuela o de la República Dominicana. Cada país y cada gente tiene sus puertes culturales que hay que entenderlas y hay que enseñar a todos los proveedores de sanidad que esto es muy necesario y que debe ser requisito para poder ejercer con nuestra comunidad y con todas las minorías. Me parece interesante porque eso lo sabemos nosotros. Pero con estas conversaciones, ellos están intercambiando y conociendo lo que nosotros, ya sabemos, pero lo que ellos viven en día a día. ¿Quiénes participan hoy en Cincinnati como organizaciones? Uy, Cincinnati tenemos una variedad magnífica. Tenemos agentes de Children's, tenemos adoptores, tenemos a su casa con Giovanna, tenemos a, of course, el Closing the Health Gap Center, que es nuestro anfitrión con la directora ejecutiva René Harris. Entonces, tenemos los más importantísimos que son nuestros partners, LULAC Ohio, con la directora de Ohio de LULAC, que es Lourdes Rivera, y con su director de salud, de sanidad, que es Dan Almaguer. También tenemos otros participantes de otras áreas, de otros lugares. Por ejemplo, tenemos de algunos seguros, tenemos de otros proveedores de fármacos, etcétera. Así que esta es una de las más grandes de Ohio, por lo menos unos 20 participantes o más. Entonces, esto, los findings, como se llama, lo que ustedes hoy escuchen, se va a colocar en un reporte y se va a ser parte del programa y el currículum de la cumbre de salud que se va a realizar en Columbus en el mes de agosto, ¿es cierto? Correcto. Todo lo que vamos a encontrar y que vamos a recopilar, vamos a hacer un informe sobre todos estos encuentros por ciudad y además vamos a utilizarlo como el escenario para preparar todos los talleres y todas las sesiones que vamos a hacer en la cumbre de sanidad de los latinos en Ohio el 8 de agosto. Por favor, no se olviden de visitar nuestra página web en Ochla, que es ochla.org, para enterarse y para registrarse para la cumbre el 8 de agosto en Columbus, en los hospitales de Mount Carmel West. Bueno, con esa invitación para todos, estaremos nosotros de aquí para otra área o ya has cubierto todo. No, nos falta todavía una de las más importantes que es en Toledo y vamos a recopilar todo con la última en Cleveland, ya que Cleveland y Cincinnati son unas de las más importantes en el estado de Ohio, ya que tienen un índice de inmigración más alta de los hispanos en todo el estado de Ohio. Así que todavía nos faltan dos más. Bueno, con esa información nos despedimos. Esperamos que Lair nos pueda mantener informada de esta interesante conversación, de los resultados y de la conferencia que se realiza. Muchísimas gracias, Lair. Gracias a ti, Lorena, por todo tu trabajo. Gracias.